Como parte de las acciones a favor de la economía de sus clientes y en atención a sus solicitudes, Aguacan pone en marcha el programa temporal Compromiso Compartido, diseñado para apoyar a quienes tengan más de 4 boletas pendientes de pago y estimularlos a ponerse al corriente para restablecer totalmente sus servicios de agua potable y evitar las molestias derivadas de adeudos. Para obtener los beneficios del programa Compromiso Compartido, los interesados deben inscribirse en los centros de atención de Aguacan o llamando al 073. Cada mes que el usuario realice el pago puntual de su boleta, recibirá una bonificación de su deudo por parte de Aguacan. De esta forma, la clave para liberar su adeudo es sencilla, solo debe mantener la puntualidad de sus pagos del mes corriente. Compromiso Compartido es un programa temporal al que pueden inscribirse del 1 de agosto al 31 de octubre. Es compatible con otros beneficios y programas de Aguacan, como los descuentos para adultos mayores y para personas de escasos recursos. Esta promoción solo aplica en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Compromiso Compartido forma parte de las múltiples acciones y programas sociales que Aguacan realiza en beneficio de sus clientes para brindar soluciones integrales concretas y es muestra del compromiso firme que la concesionaria tiene con los quintanarroenses a quienes brindan los servicios de agua potable, saneamiento y drenaje. Con imágenes de Aldo Gómez para Notivision, Saúl No.